Cada año, cientos de bachilleros buscan ingresar a la Universidad de El Salvador, pero pocos lo logran debido a las limitantes presupuestarias del principal centro de estudios superiores. En los últimos días, la Asamblea Legislativa emitió un recomendable para que se asigne un refuerzo de 8 millones de dólares. Sin embargo, lejos de aumentar, lo más probable es que el presupuesto para el próximo año se mantenga o incluso disminuya. Esta universidad ha venido siendo estrangulada desde el periodo de la guerra y la posguerra presupuestariamente. Y esa es una de las causas del bajo desarrollo académico-científico de la Universidad de El Salvador. Hay otras causas, pero esa es una. No se puede desarrollar ciencia solo con las uñas, no se puede innovar en las carreras universitarias si no se tiene un presupuesto adecuado. De los 50.000 jóvenes que se gradúan cada año, un promedio de 25.000 buscan ingresar a la UES. Sin embargo, solamente 12.000 obtienen un cupo. La comunidad universitaria es consciente de esta realidad. Cortar el presupuesto significa que van a haber muchas otras personas que se van a quedar sin oportunidad de estudiar, muchos otros compañeros que se van a quedar sin beca, que no van a poder seguir viniendo. Y eso va a significar que las instalaciones van a tener un peor estado. Sería mejor que se diera mucho más presupuesto hacia nosotros como estudiantes, porque en sí el presupuesto que ahora nos lo dan no nos alcanza suficientemente para tener una buena calidad de estudio. El presupuesto de la Universidad de El Salvador en el año 2019, con refuerzo presupuestario, fue de 99 millones de dólares, pero para el próximo año sería de 90 millones, así lo detalló el rector Roger Arias. La Universidad de El Salvador tiene dos, su presupuesto se compone de dos elementos, uno que es el fondo general que asigna el gobierno, que ese sigue siendo de 91 millones de dólares, y lo otro que es un aporte interno, es decir, es una generación interna de recursos que tenemos como universidad, que nosotros le llamamos, en el presupuesto le llamamos fondo patrimonial especial, y eso se genera a través de las cuotas que aún pagan los estudiantes que vienen de institutos privados. El gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, documento que deberá detallar lo asignado para el alma mater.